Ayer en un nuevo aniversario de la Policía de la Provincia de Misiones, gracias a la gestión de nuestro Intendente Municipal de Colonia de Licia, también a la Jefatura de la Policía de la Provincia de Misiones, se fue asignada a la Comisaría Amado un nuevo móvil, una Chevrolet S10, nueva, apta para el servicio en la comunidad, teniendo en cuenta que nuestra jurisdicción es extensa, es de Colonia en su mayor parte, y la cual tendrá mucho provecho para el desempeño de nuestra misión en esa localidad. Bueno, justamente hablábamos con Olvira de que existe actualmente, también hay que decirlo, este desgaste, que no es lo mismo a un vehículo que lleva la rutina para una familia, para una persona dentro de nuestra sociedad que ocupa otro lugar, sino que más precisamente en estos aspectos de una rutina diaria que ustedes tienen que hacer con los propios vehículos. Sí, es un móvil oficial destinado a una institución pública, y como en ello ya deriva, tiene un desgaste mayor, un uso mayor, el cual exige nuestro servicio para cumplir nuestra función policial y llevar nuestro trabajo a la comunidad. El día de ayer, justo cuando nos prestamos a cumplir nuestros 164 años de la creación de la Policía de Misiones, gracias a las gestiones del Gobierno de la Provincia de Misiones, Jefatura de Policía, recibimos cuatro unidades ceros kilómetros que van a ser destinadas a los municipios de la jurisdicción de la unidad regional 3. Con esto se busca dotar de mayor tecnología al personal policial, para que así acuda con mayor presteza a la comunidad, que a menudo solicita la colaboración y en los diferentes llamados, para ver cualquier tipo de hecho, como lo dije también, asistir a la comunidad. Así que tenemos estas cuatro nuevas unidades que son incorporadas a nuestro parque automotor. También es así que quiero resaltar que a mediados del año pasado, la localidad de Piraí, otra de nuestra localidad que comprende la jurisdicción, recibió una misma unidad de estas características. Así que son cinco unidades que están directamente al servicio de la comunidad. Bueno, ¿cuántos vehículos en totalidad cuenta con esta unidad regional 3? Bueno, la unidad regional 3, si bien el número exacto no tengo, pero sé que superan las 40 unidades. Sabemos que hay muchas dependencias, divisiones, comisarías, en las cuales en algunas de ellas tienen dos unidades. Y bueno, así que un número aproximado de 40 unidades que están al servicio de la comunidad. Y bueno, gracias, como lo dije, a estas gestiones, estamos renovando los móviles policiales en esta oportunidad con estas cuatro unidades y la del año pasado suma una quinta. Si bien también en años anteriores se recibieron en lo que es la división comando Monte Carlo nuevas unidades que también serían vehículos más chicos, los Chevrolet Cobalt, que también podemos hablar que son unidades por el momento, unidades nuevas. Debemos destacar que estas no solamente se manejan aquí en la ciudad del Dorado, sino muchas veces se tienen que acudir a distintos procedimientos fuera de la ciudad y esto conlleva también a hablar del desgaste que tiene cada uno de estos móviles. Sí, no, el desgaste de los móviles policiales, sino de todas las entidades públicas, de toda la fuerza también tienen un desgaste importante, porque no es como un vehículo particular, los móviles policiales están en movimiento las 24 horas, así que el desgaste es importante y bueno, agradecer al gobierno de la provincia de Misiones por estas unidades que van a estar al servicio de la comunidad. ¿Ya están listas para funcionar? Sí, no, ya están directamente realizando las recorridas y verificando los llamados necesarios en cada una de las localidades, estas van a ser redistribuidas, ¿no es cierto?, en la localidad de Mago, Victoria, 9 de Julio y Carahuatay.